Durante la presentación a la ciudadanía y alumnos de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas del Programa Federal Crescamos Juntos a Filiate, el controlador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Javier Alcántar Hernández, dijo que con la participación de instancias de gobierno en materia económica, la Universidad Michoacana contribuirá a una mejor recaudación fiscal en el estado al ser un agente activo y difusor de la responsabilidad tributaria. Alcántar Hernández mencionó que es importante que la ciudadanía vea en las instituciones aliados que pueden asesorarlos en sus negocios, inversiones y servicios a sus trabajadores dentro de sus empresas. Señaló que el programa busca facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes a la formalidad, ofrecer los beneficios que otorga el gobierno de la República y mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de quienes están inscritos en el régimen de incorporación fiscal. El procurador fiscal Julio Castellanos Ramírez dijo que las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental para enfrentar los retos económicos que se viven en el estado al informar sobre los beneficios de la recaudación fiscal, cuyos montos se aplican para la aplicación de la cobertura en programas de apoyo a micro y pequeñas empresas y en la asesoría directa al contribuyente. Yadira Ramírez Andrade, administradora de la Central de Servicios Tributarios del Contribuyente en Morelia, explicó los beneficios del programa Crezcamos Juntos Afíliate, entre los cuales están la asesoría para crecer como empresarios, servicios de salud y seguridad social, crédito para vivienda, financiamiento para una empresa o negocio y crédito al consumo, además la posibilidad de inscribirse o actualizar la información en el Registro Federal de Contribuyentes y Padrones Estatales en el lugar donde realice el contribuyente su actividad económica, entre otros. Por lo que toca a la metodología del programa, la estrategia en Michoacán contará con alumnos de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas quienes serán asesores para realizar recorridos sistemáticos de manzanas debidamente capacitados e identificados para visitar establecimientos fijos, semifijos y viviendas con actividad económica visible al ofrecer los beneficios de la formalidad y acercar los servicios de asistencia de manera gratuita.